bueno hoy en tapiforros vamos a mostrar la diferencia entre ecocuero que es este ferro cuero o vinil cuero todos son de la fábrica pero aquí también tenemos un catálogo de cuero entonces como diferenciamos el cuero cuero de un material como el vinil cuero se diferencia porque en la parte de abajo se nota como la carnosidad también se nota como por la textura al tacto y por el grabado este es el que más se asemeja al grabado pero vamos a ver que el grabado es más liso entonces vamos a buscar el negro para ubicarlo el grabado es de granito mucho más más pequeño esa es la diferencia entre el cuero y el ferro cuero y si vemos el ecocuero o el ecocuero pues el ecocuero es mucho más sencillo es más simple delgado y acá se nota lo que vamos a observar las diferencias en las características del material es que es de la piel de la vaca tratada en curtiembre y se le dan los colores adecuados para cada vehículo si viene por marcas también viene para la toyota, por túnel, viene para la toyota prado, para Mazda 2, Mazda 3, entonces viene una variedad de colores también se puede utilizar zamblasteado en el cuero, este es cuero zamblasteado o microperforado aunque no se ve en huecos pero si es que le hacen un cuero pero no evita el cuero entonces esa es una de las características del cuero que es de la actitud de la vaca el vino y el cuero, que características tenemos también no hay microperforado este viene antiflama vamos colocando acá es impermeable durabilidad al sol, resistencia al desgaste, facilidad de limpieza y retardante al fuego esas son las propiedades del vino y el cuero aparte de que el grabado es el más similar al cuero ahora el carro de cuero, que propiedades tiene tiene las mismas propiedades resistencia al desgaste, impermeabilidad, durabilidad al sol, retardante al fuego y a los microperforados también lo bueno que tiene el carro de cuero es que tiene una gran variedad de colores bastantes colores tiene y tiene también buena garantía tiene una garantía que el vinil cuero solo que el vinil cuero se tiene una gama pero más de colores serios como negro, gris oscuro, beige en cambio el ferro cuero si cumple con esa facilidad como para colores deportivos en tapicería y el cuero tex también tiene una gran gama de colores pero entonces si vamos a ver su ficha técnica o características tiene muchas más, perdón, tiene menos características de resistencia ya tiene, digamos, no tiene protector UV, no tiene repelente de los microorganismos y el grosor del material es menor, por eso es que es un poco más económico lo que es cuero tex o eco cuero entonces acá ya pudimos ver en este video las propiedades características de aquí cuero tex del ferro cuero que también hay que ver en el tubo de perforado del vinil cuero y del cuero います al fin Gracias por ver el video.